Cubren fachadas enteras, adornan los medios de transporte o se erigen sobre zócalos de mármol. Da igual si es una estrella de fútbol, el papa o un héroe de la independencia, Argentina se siente orgullosa de sus héroes nacionales y los celebra en cada ocasión. También en su litigio con los fondos especulativos, el gobierno apela al patriotismo. Quien no aprueba su política puede ser acusado de traicionar a la patria. Y la estrategia rinde frutos, la popularidad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, vuelve a aumentar. Pocos llaman a la sensatez. Bueno, el patriotismo proviene de esta combinación de que nos creemos los mejores del mundo, la soberbia. Y como en los hechos no nos va bien, decimos que hay una conspiración de grandes poderes misteriosos para impedir que seamos como debemos ser. Es bastante triste dicho así, pero así funciona. Los mismos medios opositores utilizan el término de los fondos buitre y ven al país amenazado por un peligro exterior. El nacionalismo campea actualmente en Argentina. Y como siempre, en tiempos de crisis, el tono sube y la unión aumenta. Una mezcla problemática. Creo que nuestra máxima expresión fue la guerra de Malvinas. Y yo creo que después de eso aprendimos que hay un momento en que la realidad es la realidad. Y que ahí se acaba todo el discurso. Pero mientras podamos seguir jugando en esta ambigüedad, creo que el gobierno lo va a seguir haciendo. Apoyado en la ola patriótica, el gobierno anunció que seguirá en su litigio contra los fondos, ahora con medidas jurídicas. Internacionalmente, esto no mejorará la situación de Argentina, pero hacia dentro del país puede que sí.